Bueno, hoy es lunes 17 de enero de 2022, con una temperatura de 24 grados centígrados. Hay un incendio en la parte de Lleras Camargo y estamos en la alimentación de la mona de Siloé. Ya la vamos a llamar, ojo que ella responde. ¡Mona! 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 Se está haciendo la loca, bueno, ya viene, ya viene, ya responde, a ver qué pasa. Se pone a pelear con la otra, alimentando a la mona de Siloé. Ahí va, ahí viene en camino lentamente. Cuando se aproxima al sitio donde está la comida es cuando ella comienza a correr. Ahí va, dándole vuelta al río Cañoralejo. Está en la mona de Siloé, hoy lunes 17 de enero de 2022. Está en la mona de Siloé, rumbo a su almuerzo. Hoy 17 de enero de 2022. ¡Pase, pase el río, páselo! ¡Venga! Está en la mona de Siloé, rumbo a su alimentación. Pasa el río. Ahora se tiene que subir hasta aquí, hasta la tarima de observación de aves. Hoy es lunes 17 de enero de 2022. Estamos con la mona de Siloé. Lentamente viene a buscar su almuerzo. La mona de Siloé. Venga pues, venga. ¡Venga! Ya va llegando y aquí está el almuerzo. Nosotros lo vamos a sacar del taro para que ella misma lo saque. Ahí viene la mona de Siloé. ¡Venga pues! ¡Por acá! ¡Venga por acá! ¡Venga! ¡Por acá venga! ¡Venga! ¡Venga! Ya viene la mona de Siloé. Llevando la vuelta por acá. Allá está la comida. Alimentando a la mona de Siloé. Hoy, lunes 17 de enero de 2022. Saludo para Arianna. Allá al frente del puesto de salud de Brisas de Mayo. Al frente del Centro Cultural. Y ahí llegó la mona pues. A darse su banquete. Hoy, lunes 17 de enero de 2022. La mona de Siloé. ¿Cómo va a hacer con la sacada de su comida de ese balde, de esa bolsa plástica? Este es Siloé TV en YouTube. Siloé TV en YouTube. Con la mona de Siloé y su almuerzo. Seguimos con la alimentación de la mona de Siloé. A estas horas del mediodía de hoy. Lunes 17 de enero de 2022. Recuerden que ellos se presentaron 137 fallecitos por la pandemia. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Se presentaron 32 mil 450 nudos contagios. Y estamos en 176 mil casos activos. Y estamos en 176 mil casos activos. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Ahí la mona trata de sacar la comida. Va sacando poquito a poquito. Vamos a esperar cuando va a tumbar el tarro. Porque ya con la cabeza lo mueve. Cuando se va desesperando que no puede sacar la comida del tarro. Ella misma con la cabeza, con la trompa, lo empuja. Veo que no parte un aguacate. Ya se va desesperando lentamente. Vamos a ver qué va a hacer. Se voltea. La ala. Vamos a ver la inteligencia de la mona. A ver qué va a hacer. Hoy es 17 de enero de 2022. Estamos en la alimentación de la mona. Cuidémonos mucho. Hacemos tapabocas para evitar la violación de la pandemia. Estamos desde el polverio ecológico del río Cañalejo. En una de las tarimas de observación de aves. Y la mona pues. Ahorita se va a desesperar. Y va a tumbar el tarro. Vamos a ver. Y ahí lo va a hacer. Ahí lo va a hacer. Mire que no es mentira. Ya sabemos. Ay, no lo puedo voltear. Ella seguirá insistiendo. Así es la mona de Siloé. Inteligente esta mona de Siloé. La mona de Kevin. La mona de JJ. La mona de Inés. De Claudia. De Matraca. De Olivia. Del loco Boto. De Oscar. De Omar. De Olivia. De Mariela. Siloé. De Té de YouTube. Siloé. De Té de YouTube. La mona de Daniel. La mona. Que es de todo Siloé. Está en la mona de Siloé. Alimentándose. Esperando pues que. Que otra vez intente. Intente. Voltear el tarro. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a hacer. A ver. A ver. Si la va a voltear. Ya falló una vez. Esta es la mona de Siloé. Esta es la mona de Siloé. Hoy. Lunes 17 de enero de 2022. Alimentándose. Acá. En la tarima de observación de aves. Del pulmón ecológico del río Caño de la León. Estamos esperando que. Tumbe el tarro para poder sacar más comida. Este es Siloé de TV en YouTube. Siloé de YouTube en YouTube. Recuerde que hoy es el día número 483 de la dinamita selectiva en Colombia. En el Valle del Cauca. En Cali. En la Comuna 20 de Siloé. Por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas. Va sacando las cáscares y al momento no tumba el tarro. Intentó hacerlo. Pero. Mejor está recogiendo lo que ha sacado. Esta es la mona de Siloé. Alimentándose hoy. Lunes 17 de enero de 2022. Hoy hay crítica y pensamiento ambiental. El 4 de la tarde. Y también a las 3 tenemos. Una relación. Un Facebook Live. Con el Museo de Chile. Ya le va acabando. Pues lo que cayó en el suelo. Vamos a ver si va a mover el tarro. No lo va a mover. Lo intentó hacer hace ratico. Pero. Vamos a ver ahí. Ahí va a volver otra vez. E intenta. Intenta. Intenta por todos los lados. Le da la vuelta al tarro. A ver. A ver. A ver. Decide más bien otra vez. Sacar. Del tarro. Y de la bolsa. A la gente le gusta ver el video diario de la mona alimentándose. Trata de voltearlo. Lo saca. Lo saca. Vamos a pararlo aquí para ver. Porque no va a tener aquí. Y suelo muy cansado en el video tan largo. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Después de que coma esta cascarita. A ver si. Lo tumba o no lo tumba. O si no. Paramos y grabaremos cuando lo vaya a tumbar. Si saca una cáscara. Paramos el video aquí. Lo mueve. Lo mueve. Lo mueve. A ver. Ya sacó bastante. Entonces vamos a parar el video aquí. Y haremos otro video más adelante. Estamos esperando que se coma. Las cáscaras que tumbó. Para mirar a ver a qué hora va a tumbar el tarro. La inteligencia de la mona. Hoy está como un poco crítica. Algo sintió la mona. Que lo que mira. A ver. Da la vuelta. Observa. Saca más comida. Nos está moviendo gallo la mona hoy. O su inteligencia está como medio. Lenta. El día de hoy. Lunes 17 de enero de 2022. Seguimos pues alimentando a la mona de Siloe. Hoy. Lunes 17 de enero de 2022. A este mediodía. Con una temperatura de 24 grados centígrados. Estoy esperando que la mona voltee el tarro. Lo he intentado dos veces pero no lo ha conseguido porque les ha sacado las cáscaras de una manera normal. Este es siloete de YouTube. Siloete de YouTube. Alimentando a la mona de Siloe. El día de hoy el lunes 17 de enero de 2022. Recuerden que ayer fallecieron 136 personas por la pandemia. Por eso es de vital importancia que hicimos el tapabocas. Con paciencia esperamos que la mona. Trata de voltear el tarro. Pero como no he logrado satisfactoriamente sacar las cáscaras. Ya no ve la necesidad todavía de voltearlo. Hoy el lunes 17 de enero de 2022. Estamos alimentando a la mona de Siloe. A estas horas del mediodía. Con una temperatura de 24 grados centígrados. Siloete de YouTube. Siloete de YouTube. Siloete de YouTube. Seguimos con la mona. Ya trata de voltear el tarro. Ahí se mete la cabeza. Siloete de YouTube. Ahí lo voltea, lo voltea, lo volteó. Y ahí con la cabeza. Con la... Ahí la va sacando, va sacando, va sacando. Ahora sí no nos hizo quedar mal esta mona con su inteligencia. Siloete de YouTube. Siloete de YouTube. Vamos a ver cómo va a sacar esa bolsa de allí. Que es la incógnita del día de hoy, 17 de enero de 2022. Con la mona alimentándose acá a estas horas del mediodía. De hoy, lunes 17 de enero de 2022. Vamos a ver qué va a hacer. Ya el tarro está en el suelo. Ya está boca abajo. Va a ser el paso a seguir de la mona. Misterio con la mona y con esta... Con esta operación... La operación nutrición, la operación nutrición de la mona comiendo cáscaras. No solamente pasto y no cáscaras. El aguacate está comiendo allí en este momento. Y estamos esperando que el desarrollo de este ejercicio de la mona tratando acá su comida. Ahí está la bolsa. Vuelve y lo... Parece que lo volverá a levantar otra vez. No. A ver, a ver qué es lo que va a hacer. Va sacando. A ver qué hace la mona de Siloé con ese tarro. Paso a paso las incidencias de la operación nutrición. La matrición de la mona que va sacando su comida lentamente. Sigue la mona. Nos tiene en suspenso. A ver cómo es que va a sacar la bolsa. Mientras tanto aquí vamos a mirar los pájaros. Vamos a ver si tomamos la fotografía de este pajarito. Este peche rojo con el sapo. La rapatero al fondo. En medio de este hermoso espacio denominado pulmón ecológico del río Cañaveraleo. Y volvemos otra vez con la mona. Ahí seguimos con la mona de Siloé. He sacado mal la bolsa. A ver, saca las hojas de mazorcas. Seguimos pues con esta odisea de la mona. Que no ha podido sacar la bolsa porque la agarradera del tarro no lo deja. Paso a paso. La mona alimentándose acá en el pulmón ecológico del río Cañaveraleo. Hoy lunes 17 de enero de 2022. Desiste a ratos de mover el tarro. Come lo que riega. La inteligencia de los animales. Ya grabamos pues los gallinazos. Tomiéndose el perrito esta mañana. Y ahora estamos con la alimentación de la mona. Voltea el tarro. Lo mueve. Vuelve y lo mueve otra vez. Vuelve y lo mueve. Y ahora estamos con la mona. lo va moviendo lo va moviendo pero no va a la bolsa a ver que va a hacer yo la voy a parar otra vez vuelve y para otra vez el tarro que locura la de esta mona ahora ya lo paro lo acuesta y lo paro otra vez si lo vete de youtube si lo vete de youtube en la alimentación de la mona cáncer bueno con paciencia tenemos que hacer estos videos y estas fotografías la inteligencia de la mona ahora ya ha sacado y sigue la mona comiendo mientras tanto las otras vacas van tomando agüita la enana la cachuda si lo vete de youtube alimentando a la mona de siloe hoy lunes 17 de enero de 2022 lentamente la mona se va alimentando hoy 17 de diciembre de 17 de enero de 2022 cable operando normalmente energía normal la cubierta normal no hay amenaza de lluvia el ideal dijo que había llovido ayer pero no llovió también es que hoy va a llover pero según parece nada porque está en un calor muy fuerte ayer fue una temperatura entre 28 y 32 centígrados hoy tenemos en este momento en este momento 26 grados centígrados chao chao y haremos más video para todos ustedes este ha sido la alimentación de la mona de siloe hoy lunes 17 de enero de 2022 a volver a parar otra vez el tarro